La ley y la autoridad. Kropotkin. Capítulo tercero. Hemos visto que la ley, nació del uso y la costumbre establecidos, y como desde el principio representó una vil mezcla de hábitos sociales, necesarios para la preservación de la especie, con otras costumbres que impusieron los que utilizaron en beneficio propio tanto la superstición popular como la ley del más fuerte. Este carácter doble de la ley, determinó su propia evolución posterior durante el desarrollo de la organización política. Mientras en el curso de los siglos el núcleo de costumbres sociales inscritas en la ley, se ha visto sometido a modificaciones graduales y leves, la otra porción, se ha desarrollado vigorosamente según las directrices marcadas por los intereses de las clases dominantes, y en perjuicio de las clases a las que éstas oprimían. Estas clases dominantes han permitido, de cuando en cuando, que se les arrancasen algunas leyes que representaban, o parecían representar, cierta garantía para los desheredados. Pero tales leyes no hacían, sino derogar una ley anterior, elaborada en beneficio de la casta dominante. Las mejores leyes, dice Buple, fueron las que derogaron las precedentes. Pero qué terribles esfuerzos fueron necesarios. Qué ríos de sangre, se derramaron cada vez que se intentó derogar uno de esos mandatos fundamentales que sirven para mantener encadenado al pueblo. Antes de que Francia pudiese abolir los últimos vestigios de la servidumbre, y el derecho feudal, y abatir el poder de la corte, se vio obligada a pasar por cuatro años de revolución y veinte de guerra. Se necesitan décadas de lucha para eliminar un mínimo de leyes cínicoas, herencia del pasado, e, incluso entonces, apenas, si desaparecen más que en los períodos de revolución. Los socialistas han explicado ya muchas veces la historia de la gensis del capital. Han descrito cómo nació de la guerra y el pillaje, de la esclavitud y la servidumbre, del fraude y la explotación modernos. Han mostrado cómo se nutrió con la sangre de los trabajadores, y cómo, poco a poco, conquistó el mundo entero. Aún ha de explicarse la misma historia sobre la génesis y el desarrollo de la ley. La inteligencia popular se ha adelantado, como suele, a los hombres ilustres. Ha reunido ya la filosofía de esta historia, y se dedica a establecer sus hitos esenciales. La ley, en su calidad de garantía de los resultados del pillaje, la esclavitud y la explotación, ha seguido las mismas fases de desarrollo que el capital. Hermanos gemelos, han ido de la mano, sustentándose ambos del sufrimiento del género humano. Su historia es aproximadamente la misma en todos los países de Europa. Sólo difiere en detalle. Los hechos principales son los mismos. Y examinar la evolución de la ley en Francia o Alemania, es conocer sus rasgos esenciales, y los de la mayoría de las naciones europeas. En el primer caso, la ley fue un pacto o contrato nacional. No hay duda de que este contrato, no siempre se aceptó libremente. Incluso en los primeros tiempos, los ricos y fuertes impusieron su voluntad al resto. Pero encontraron siempre un obstáculo a sus abusos en la masa del pueblo, que a menudo, les hizo sentir también su poder. Pero cuando la iglesia por un lado y los nobles por otro, lograron subyugar al pueblo. El derecho a hacer las leyes pasó de las manos de la nación a las de los grupos privilegiados. Fortificado por la riqueza acumulada en sus arcas, la iglesia amplió su autoridad. Se inmiscuyó cada vez más en la vida privada, y, con el pretexto de salvar almas, se apoderó del trabajo de sus siervos. Impuso gravámenes de todas clases, amplió su jurisdicción, multiplicó las penas, y se enriqueció en proporción al número de abusos cometidos, pues el producto de las multas pasaba a engrosar sus arcas. Las leyes no tuvieron ya la menor conexión con el interés del país. Podrían haberse considerado, obra de una asamblea de fanáticos religiosos más que de legisladores, comenta un historiador del derecho francés. Al mismo tiempo, cuando el noble, extendió su autoridad sobre los campesinos y los artesanos de las ciudades, se convirtió, también, en legislador y juez. Las escasas reliquias de derecho nacional que datan del siglo X son sólo acuerdos que regulan servicios, condiciones de trabajo y tributos que han de pagar siervos y vasallos al señor. Los legisladores de este periodo eran un puñado de bandidos organizados para saquear a un pueblo cada vez más pacífico a medida que se aplicaba a las tareas agrícolas. Estos piratas explotaron los sentimientos de justicia que existían en el pueblo. Se proclamaron administradores de esta justicia. Obtuvieron de sus principios fundamentales una fuente de ingresos para ellos y fabricaron leyes para mantener su propio dominio. Más tarde, estas leyes, recogidas y clasificadas por los juristas, fueron cimiento de nuestros códigos modernos. ¿Vamos a respetar tales códigos, legado del aristócrata y el sacerdote? La primera revolución, la revolución de las ciudades, logró abolir sólo una parte de estas leyes. Los fueros de las ciudades libres son, en su mayor parte, un número compromiso entre la legislación episcopal y señorial, y las nuevas relaciones creadas dentro del propio Burgolive. ¿Qué diferencia, sin embargo, entre estas leyes, y las que hoy tenemos? La ciudad no se atribuye el derecho a encarcelar y a ejecutar ciudadanos por razones de Estado. Se contentaba con expulsar a quien conspirase, con los enemigos de la ciudad, y a destruir su casa. Se limitaba a imponer, multas por los llamados delitos, y faltas. Y en las ciudades del siglo XII, puede detectarse incluso el justo principio hoy olvidado que hace responsable a toda la comunidad de las malas acciones de sus miembros. Las sociedades de aquella época, consideraban el delito accidente o desgracia. Concepción común entre los campesinos rusos actuales. En consecuencia, no admitían el principio de venganza personal tal como lo predica la Biblia, sino que consideraban que la culpa de toda mala acción revertía sobre el conjunto de la sociedad. Fue necesaria toda la influencia de la iglesia bizantina, que importó a Occidente las refinadas crueldades del despotismo oriental, para introducir en las costumbres de galos y germanos la pena de muerte, y las horribles torturas que se infligieron después a los considerados criminales. Asimismo, fue necesaria toda la influencia del Código Romano, producto de la corrupción de la Roma Imperial, para introducir nociones como la de propiedad absoluta de la tierra, que destruyeron las costumbres comunales del pueblo primitivo. Como sabemos, las ciudades libres, no lograron mantenerse independientes. Destrozadas por disensiones internas entre ricos y pobres, siervos y burgueses, fueron fácil presa de la realeza. Y en cuanto la realeza adquirió nuevo vigor, el derecho a legislar pasó cada vez más a manos de una camarilla de cortesanos. A la nación se apelaba tan sólo para sancionar los impuestos que el rey exigía. Se convocaba el Parlamento a intervalos de dos siglos, según las apetencias o caprichos de la Corte, y los consejos extraordinarios, asambleas de notables y ministros, que apenas escuchaban las quejas de los súbites del rey, eran los legisladores de Francia. Más tarde, cuando todo el poder, se concentró en un solo hombre que pudo decir yo soy el Estado, se elaboraban los edictos en los consejos secretos del príncipe, según el capricho de un ministro, o de un rey imbécil. Y los súbitos, debían obedecer o arriesgarse a la muerte. Quedaron abolidas todas las garantías judiciales. La nación pasó a ser sierva del rey, y de un puñado de cortesanos. Y en este período, aparecen las penas más horribles. El potro, la hoguera, la muerte por flagelación, torturas de todo género, inventadas por la fantasía, enferma de monjes y locos, que pretendían gozarse en los sufrimientos de los reos ejecutados. La gran revolución, inició el derrumbe de este aparato legal, herencia del feudalismo y la realeza. Pero tras demoler algunos sectores del viejo edificio, la revolución entregó el poder de hacer leyes a la burguesía, que, a su vez, empezó a elaborar una nueva estructura legal destinada a mantener y perpetuar el dominio de la clase media sobre las masas. Su parlamento hace leyes a diestra y siniestra, y se acumulan con aterradoras rápidas montañas de normas. Pero, ¿qué hay en el fondo de todas estas leyes? En su mayor parte tienen un solo objeto. Proteger la propiedad privada, es decir, la riqueza adquirida por la explotación del hombre por el hombre. Su objetivo es abrir al capital nuevos campos de explotación, y sancionar las nuevas formas que asume continuamente esa explotación. Cuando el capital devora otra rama de la actividad humana, ferrocarriles, teléfonos, luz eléctrica, industrias químicas, la expresión del pensamiento del hombre en la literatura y la ciencia, etc. El objeto del resto de esas leyes es básicamente el mismo. Existen para mantener la maquinaria de gobierno que asegura al capital la explotación y el monopolio de la riqueza producida. Magistrados, policías, ejército, instrucción pública, finanzas, todo sirve a un Dios. El capital, todo tiene un solo objeto. Facilitar la explotación del trabajador por el capitalista. Analizad todas las leyes aprobadas, y no encontraréis más que eso. La protección de la persona, que se proclama auténtica misión de la ley, ocupa un espacio imperceptible entre hallaz, pues, en la sociedad existente, tienden a desaparecer los ataques a la persona dictados directamente por el odio y la brutalidad. Hoy en día, si se asesina a alguien es en general para robarle, pocas veces por venganza personal. Pero si esta clase de crímenes y delitos disminuye constantemente, no se debe desde luego al cambio de legislación. Se debe al crecimiento de los sentimientos humanitarios en nuestras sociedades, a nuestros crecientes hábitos sociales, no a lo que ordenan nuestras leyes. Si derogáramos mañana todas las leyes que tratan de la protección de la persona, y detuviéramos mañana todos los procesos por asalto, el número de acciones dictadas por la venganza personal, y la brutalidad, no aumentaría en un solo caso. Quizá se objete que durante los últimos 50 años, se ha aprobado buen número de leyes liberales. Pero si analizásemos estas leyes, descubriríamos que esta legislación liberal, consiste en la derogación de las leyes que, nos legó la barbarie de siglos precedentes. Toda ley liberal, todo programa radical, puede resumirse en estas palabras. Abolición de leyes que se han hecho molestas para la propia clase media, y devolución y ampliación a todos los ciudadanos de libertades que disfrutaron las ciudades libres del siglo XII. La abolición de la pena capital, el juicio de todos los delitos por jurado, había jurados más liberales en el siglo XII. La elección de magistrados, el derecho a llevar ante un tribunal al funcionario público, la abolición de la milicia permanente, la educación libre, etc., todo lo que sea calificado de invención del liberalismo moderno. No es más que un retorno a la libertad que existió antes de que la Iglesia y el Rey pusiesen sus manos sobre todas las manifestaciones de la vida humana. Así, la protección directa de la explotación a través de leyes sobre la propiedad, e indirecta por el mantenimiento del Estado, es al tiempo espíritu y sustancia de nuestros códigos modernos, y la función concreta de nuestra costosa maquinaria legislativa. Hora es ya de que no nos satisfagan simples frases, de que aprendamos a apreciar su verdadero significado. La ley, que en su primera aparición, se presentó como compendio de costumbres útiles para la preservación de la sociedad, sólo se muestra un instrumento para mantener la explotación y el dominio de las masas trabajadoras por los ricos ociosos. Su misión civilizadora es hoy nula. Sólo tiene un objeto. Favorecer la explotación. Tal nos dice la historia de la evolución de la ley. Hemos de respetarla en virtud de esta historia. Desde luego que no. No es más digna de respeto que el capital, fruto del pillaje. Y será primer deber de la revolución hacer una hoguera con todas las leyes que existen, y con todos los títulos de propiedad. Fin del capítulo tercero.